Los principios de sabiduría del rey Salomón ¿Cómo transformar tu futuro y generar un nuevo ADN financiero en ti y tus descendientes? Un negocio propio lucrativo, una cuenta en el banco que nos permita vivir con comodidad, la posibilidad de viajes y gustos que no están al alcance de todos. ¿Está mal este tipo de propósitos? No, todas y cada una de las recompensas se basan en un esfuerzo, porque no podemos esperar que la prosperidad venga sola. Según los milenarios proverbios de Salomón, hay varios aspectos de nuestra vida que debemos revisar para que se pueda observar un cambio evidente en nuestras finanzas y que como bien lo dice el libro sagrado, las bendiciones te persigan y te alcancen. Deuteronomio 28.2 En este nuevo video de ETV Play hablaremos de la sabiduría del rey Salomón y aprenderemos algunas acciones eficaces que nos lleven a cambiar nuestra mentalidad con respecto a las finanzas basándonos en sus sabios consejos. Algunos pueden llamarlo secretos, pero George Samuel Clayson, erudito de las enseñanzas de Salomón, los describió así. No son secretos, sino verdades, verdades que cada hombre primero debe aprender y luego seguir. Y es que si hablamos del heredero de David, es inevitable hablar sobre sabiduría, una cualidad atribuida a quien posee un conocimiento genuino. Sabrás que buena parte del libro de los proverbios se atribuye a Salomón. Bajo los principios del rey Salomón, podríamos decir que la ignorancia sobre el tema financiero es un velo al conocimiento y nuestra prosperidad en este ámbito. Y sin más preámbulo, veamos por qué. Algunos de los más comunes adagios que acostumbramos a escuchar son palabras como Al que madruga, Dios lo ayuda. Hay que tomar al toro por los cuernos. A Dios rogando y con el mazo dando. Si te fijas bien, todos estos dichos tienen el mismo principio, la acción, la responsabilidad y el trabajo duro. El minucioso empresario, orador y escritor Jim Rohn lo resumió así. Debes tomar la responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. Es algo de lo que te tienes que hacer cargo. Milenios atrás, Salomón nos da una base sobre este mismo principio, diciendo Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, su mala fama lo destruye. Proverbios 10.4 Ahora bien, partiendo de esa filosofía del rey Salomón, tomaremos nueve consejos o principios para trazarnos por objetivo, trascender a otro nivel de pensamiento con respecto a nuestras finanzas. Estás en la disposición. De ser así, comencemos. Consejo número uno. La pereza no trae riqueza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantas de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6.9-11 Vaya oración. Una de las debilidades de un perezoso es el hábito de procrastinar, el dejar importantes asuntos sin resolver. Procastinar es decir, lo hago después, tengo tiempo, no quiero hacerlo ahora. Pero, ¿realmente tienes tiempo? ¿Alguna vez has caído en la procrastinación? No te culpes, es algo natural del ser humano. Pero debemos examinarnos para saber con qué frecuencia lo hacemos y evaluar qué tanto ha traído ese hábito a nuestras vidas. Y allí es cuando debemos recordar el dicho popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bajo ese manto llamado pereza, hay muy poca probabilidad de que una oportunidad llegue tocando a tu puerta para traer prosperidad a tu vida. Un parásito se alimenta de otro ya que es incapaz de producir, pero nosotros somos seres pensantes con la capacidad de crear. En todo el mundo, no hay dos personas que posean una misma huella dactilar. Entonces, ten presente que, como nuestra huella dactilar, tenemos la capacidad particular de cumplir cualquier propósito que nos propongamos de forma única. Es decir que tenemos muchas oportunidades para aprovechar nuestras cualidades y del mismo modo beneficiarnos de forma monetaria. Seguramente hay una puerta abierta para ti, esperando que te animes a accionar. Quizá no lo encuentres a la primera, pero si te mantienes constante y trabajando, seguro que la encontrarás. Luis Reibald dijo, De todos los caminos que conducen a la fortuna, los dos más seguros son la constancia y el trabajo. Entonces, levántate temprano, fíjate una lista de tareas simples y no pospongas. Consejo número 2. Sé productivo, no ames el sueño. Muy similar al anterior, este es otro pensamiento de Salomón. No ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 20.13 Y aquí las sabias palabras no se refieren al sueño causado por el cansancio o el trabajo duro. Estamos hablando de amar el sueño desequilibrado, ese sueño desordenado en horas en las cuales deberíamos estar produciendo. La disciplina del sueño es algo difícil de manejar, pero no imposible. Piensa que el cuerpo de un adulto sano necesita solo entre 7 y 8 horas de sueño para reponer sus fuerzas físicas e intelectuales al máximo nivel. Debes saber algo probado científicamente. Si sobrepasas aquellas 8 horas, algunas regiones de tu cerebro que producen la agilidad mental, la reacción rápida, la concentración e incluso la creatividad, comienzan a adormilarse. Llegando a la conclusión que, mientras más duermes, más soñoliento se siente tu cuerpo. Salomón en sus palabras nos exhorta a estar determinados y mejorar nuestra productividad, dejando de lado algunos hábitos inadecuados que minimizan las probabilidades del éxito. El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario, debido al orden alfabético. Albert Einstein Consejo número 3 El éxito es para el diligente. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10.4 Negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea que se debe desarrollar. O bien, la irresponsabilidad al ejercer la profesión o tarea que se realiza, lo que fomenta un acto contrario al objetivo o propósito. Significa que la negligencia es un comportamiento deliberado que amplifica la probabilidad de alejarnos del éxito. Diligente significa celoso, trabajador, dedicado, excelente, activo, ágil, las cuales son características casi innatas de una persona exitosa. Quien es diligente es prudente porque hace lo que debe hacer y los diligentes cosechan buenos resultados. La diligencia, lejos de la negligencia, te lleva a la acción y la acción acertada es la que produce buenos resultados. La acción es mi alimento y bebida que nutre mi éxito. Dijo una vez el productor de Best Sellers, OG Mandino. Podemos comenzar por ordenar nuestras prioridades sobre las tareas que tenemos por hacer. Tomemos en cuenta y decidamos si son urgentes, importantes o no. Podemos utilizar herramientas como calendarios, agendas, listas de cosas por hacer, alarmas, recordatorios, etc. Pero lo indispensable es cumplir con el requisito de vencer la negligencia. Consejo número 4. La ilegalidad acarrea consecuencias. Aquí lo que dice al respecto el heredero de David. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Los tiempos del rey Salomón se consideraron los tiempos de oro del pueblo de Israel. ¿Pero por qué ocurrió? Fue debido a la base de todo el reinado de Salomón, la justicia, una casi inalcanzable. Él dijo, solo la práctica de la justicia da firmeza al trono. Bueno, nosotros al igual que Salomón, queremos promover los valores que llevan a una vida financiera honesta y justa. Fíjate en estas palabras del empresario y escritor John C. Maxwell. No tenemos ningún control sobre muchas cosas en la vida. No elegimos a nuestros padres, las circunstancias de nuestro nacimiento o nuestra formación. Pero podemos elegir nuestros valores. Hemos desarrollado nuestros valores en cada decisión que tomamos. Esto es un principio trascendental y eterno. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo poco a poco la aumenta. Proverbios de Salomón. Antes de tomar una decisión, debemos recordar que toda acción trae sus propias consecuencias, ya sean positivas o negativas. Debemos procurar que en nuestras decisiones y acciones se reflejen los valores y la ética que atraigan a nosotros consecuencias positivas. Esas que nos acerquen a una vida productiva y próspera. Consejo número 5. El peligro de las muchas palabras. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Proverbios 14.23. Las personas creen en acciones y hechos, no en las palabras, petulancia y fanfarronería. La confianza en las personas está basada en los hechos que fortalecen esa confianza. Los individuos en los que no se puede confiar son aquellos que dicen muchas cosas y no hacen nada. Uno de los peores problemas que enfrentan las personas que solo hablan y no hacen es que tarde o temprano terminan perdiendo la credibilidad ante los demás. Cuidemos nuestras palabras. Evitemos la habladuría vana. Es preferible actuar y que las acciones sean las que comuniquen el mensaje que queremos transmitir. Guarda esto en tu memoria. Es mejor sorprender sin prometer que prometer y no cumplir. Intentemos domesticar nuestro lenguaje y ser capaz de solo hablar lo necesario, teniendo como prioridad aumentar las acciones. Recuerda, el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que habla. Consejo número 6. El terrible deseo de la riqueza rápida. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21.5. El afán por encontrar riqueza rápidamente puede traer a nosotros propuestas que ponen en duda nuestra integridad y perjudican nuestra estabilidad a largo plazo. Quizá al principio lo vemos inocente, pero a la larga el riesgo y el miedo incrementan debido a las irregularidades de rápido ascenso en nuestras finanzas. Debemos dogmatizar que las buenas obras traerán consigo una buena recompensa. Es importante reconocer que la mayor satisfacción es obtener un buen resultado en lo que amamos hacer. ¿De qué vale dejar de lado la libertad y la felicidad por conseguir riqueza? El aún joven e influencer Daniel de Oliveira escribió, la ambición pone nuestra felicidad en el futuro y dice, mañana usted será feliz. Y al día siguiente dice de nuevo, mañana usted será feliz. Nunca debemos posponer nuestra felicidad. Y es que, ¿qué provecho hay en un bolsillo lleno cuando el corazón y el alma están vacíos? Consejo número 7. Evita los vicios. Hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 21 17. El mayor enemigo de la riqueza son los vicios. Apuestas, drogas, placeres, esos parásitos que embargan nuestro cuerpo y alma, pueden ser altamente perjudiciales para una vida próspera. Queremos concientizar el hecho de que, si queremos dejar un legado de prosperidad y revolución financiera en nuestra vida, debemos revisarnos y cultivar hábitos significativos. Si eliges el placer, debes ser consciente de que detrás de él solo hay problemas y pesares. T. Harry Iker dice, si pensaras como lo hacen los ricos e hicieran lo que hacen ellos, ¿crees que tú también podrías hacerte rico? Lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica. Nómbrame un rico y famoso que mantiene y construye su fortuna metido en vicios. Así como una manzana podrida puede dañar el resto, podemos decidir cambiar de árbol y encontrar personas que tengan la mentalidad de crecimiento y prosperidad. Empecemos a rodearnos de pensamientos productivos. Quien anda con sabios, acaba sabio. Proverbios 13 20. Consejo número 8. El pecado oculto lleva a la pobreza. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28 13. El ciclista estadounidense Lance Armstrong, ganador del Tour de Francia en siete ocasiones, era un gran deportista admirado por millones, que posteriormente fue rechazado públicamente por haberse dopado durante todas las competencias en las que había participado. Su caso dejó al descubierto una mafia de sobornos y prácticas antideportivas. Como consecuencia, fue despojado de todos los premios obtenidos, sus patrocinadores cancelaron los contratos y adicionalmente recibió demandas de los afectados. Quizá en el momento digas, nunca nadie lo sabrá, pero cuando menos lo esperas, eso que tratas de ocultar sale a la luz y todo se desmorona. Es mejor ser transparente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Es una conducta que traerá consigo un auge de seguridad, felicidad y nos permitirá desarrollar el legado correcto para nuestras vidas y nuestra descendencia. Este principio es simple. Creamos que somos luz a través de un cristal, sin nada que ocultar. Consejo número 9. Da muestra del amor de Dios. Si buscas llenar tus bolsillos pero no das nada, llegará el momento en que estarás lleno de dinero pero con el corazón vacío. El rey Salomón escribió en Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que sacia también será saciado. Es la justa razón por la que tantos multimillonarios han creado fundaciones y han entregado buena parte de sus fortunas a causas nobles. El principio más importante de la sabiduría de Salomón es nunca buscar nada para sí. Al contrario, su intención era siempre dar. En el tiempo del rey Salomón se hablaba de sabiduría y riqueza, pero no solo para el heredero de David, sino para todo su reino. Israel y Judá eran tan numerosos como la arena de las playas y todos comían y bebían felices. Reyes 4.20 Mira a tu alrededor. De seguro habrá alguien que te incluirá en sus oraciones, por la ayuda desinteresada que puedas prestarle. Y eso te traerá más abundancia. La definición de ofrendar es dar de primera mano sin esperar nada a cambio. No es casualidad que esta palabra esté atada a la acción de dar y aparezca en la Biblia 529 veces. Más veces incluso que la palabra amor. Una copa llena no puede ser llenada, pero una copa que se vacía para otros puede ser llenada las veces que sean. La acción es lo más importante para ser próspero. No puedes esperar a que llegue el momento justo y todo esté listo para tu accionar. Debes actuar ya, como si todo estuviera listo. En el libro, ¿Quién me desconectó el cerebro? De la doctora Caroline Leaf, ella explica lo que es la práctica mental. Señala que la imaginación y visualización crean los mismos cambios en el cerebro que si llevas a cabo de manera física los procesos imaginados. De manera simple. Desde que empiezas a pensar en cambios, tus pensamientos comienzan a cambiar y mientras más pensamos, más cambios podemos hacer. Tú decides hacia dónde quieres dirigir tus pensamientos y tus acciones. Dios no le dio riqueza a Salomón por pedirla, sino como consecuencia de actos de sabiduría. Si tomamos esta sabiduría como motor de nuestra riqueza, entonces nuestra prosperidad irá en aumento. Pero aquí está el secreto. Tú tendrás más solo cuando seas capaz de gestionar con diligencia y rectitud, porque no se pueden apreciar los frutos no trabajados. Esfuérzate tanto como sea posible. Ve a la cama temprano. Pero no, levántate a primera hora, siendo honesto, con constancia, haciendo las cosas con amor, cuidando nuestra lengua y nuestros pasos, desprendiéndonos de aquello que nos impide avanzar. Que nuestro ejemplo sean nuestras acciones, y así lo que nuestros hijos vean, sea la manera correcta en la que nuestras finanzas prosperan. Eso sería todo por esta ocasión. ¿Tienes algún comentario que aportarnos? En EGTV Play, tu canal de inspiración y motivación, queremos escucharte. Comparte este enlace con tus amigos y contactos, para que ellos también sean partícipes de los principios de sabiduría del rey Salomón, para transformar nuestro futuro y nuestras finanzas. No olvides darle like, suscríbete a nuestro canal, y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestro próximo contenido. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.